Llego al ciclismo porque mi papá era un ciclista aficionado, mi papá era un ciclista recreativo que competían en algunas carreras de la máster y eso, y me gustaba ir a acompañarlo, me gustaba ir a verlo, pero yo jugaba a fútbol, sino que yo para el fútbol pues la verdad era muy malo, no tenía talento ni nada, entonces me empecé como a encariñar viendo a mi papá, que cada ocho días iba a las competencias, yo lo acompañaba, y digamos que ahí nació como ese gusto, un día le dije a mi papá que quería que quería montar bicicleta, quería ser ciclista, y lo primero que me envió a mi papá fue que el ciclismo era un deporte muy duro, un ciclismo que, un deporte donde se sacrificaba muchísimo, pero que si lo quería hacer que pues que me iba a apoyar, igual que mi mamá, y así fue como que empezó ese gusto por la bicicleta y yo me acuerdo que yo empecé en una bicicleta que era de aluminio, que no tenía ni cambios, pero eso era como un atroterreno. Pues para uno ser un buen ciclista, pues uno tenía que tener mucho dominio de la bicicleta, pues que tenía que aprender a montar, digamos, bien, a moverse en un grupo, en un pelotón, y eso te ayuda mucho la pista, aparte pues que en el velodromo, digamos que llevaban a los pelados de aquí de Cali, a los del valle, uno iba a entrenar en las tardes, entonces yo recuerdo que yo iba una o dos veces a la semana en las tardes al velodromo, y aprendí, digamos, a tener dominio de la bicicleta, me empezó a ir bien, empecé a competir pues en las carreras aquí regional, y empecé a ser, digamos, protagonista, era de los mejores que había aquí en el valle. Mucho, porque mi papá ha sido una persona que ha conocido muchísima gente aquí en Cali, lo conocen mucho a nivel nacional, porque mi papá iba a ser acompañante mecánico a las carreras de los equipos que llevan de aquí del valle o de Bogotá, entonces mi papá me ayudó muchísimo, y mi mamá también fue un apoyo incondicional, porque ellos siempre creyeron en mí, o sea, ellos en ningún momento dudaron de mis capacidades para llegar donde llegue, y mi papá, y mi mamá, mi mamá, yo creo que yo me retiré del ciclismo, y ella no entiende muy bien del ciclismo, pero para mi mamá yo siempre fui el mejor, para mi mamá, todo lo que yo hacía, así llegar a 40 minutos, a 45 minutos, llegar a media hora, cuando ganaba, para ella le daba igual, para ella yo siempre era el mejor. Cuando yo tenía 17 años en la categoría juvenil, ya uno pasa, después de juvenil, pasa a sus 23, entonces ahí ya es como un periodo donde uno como deportista, uno toma muchas decisiones y uno dice, bueno, o me dedico al ciclismo, o me dedico a estudiar, o me dedico, no sé, a hacer otra cosa, pero yo personalmente pensaba así, yo decía, bueno, si yo paso a sus 23 y no consigo un equipo, pues yo me dedico a estudiar y a trabajar, pues a trabajar primero, porque para el estudio no había plata, pero yo eso lo tenía clarísimo, entonces claro, cuando ya firmo con el Colombia Espasión, el primer año, que paso a profesional, pues ya uno, ya como hace tantas horas de bicicleta, y todo eso, ya la pista pasa a ser como un segundo plano, porque a mí me pagaban era por correr ruta, no me pagaban por hacer pista. Yo empecé a ir a Europa a los 17 años, pues estuvimos con Rigoberto, estuvimos en el primer mundial en Austria, y después estuve en la UCI tres meses en Suiza, en el equipo de la UCI estuve tres meses siendo juvenil, fui al campeonato mundial juvenil en Bélgica, y al año siguiente yo competía en Colombia Espasión, pero como ya había tenido, ya había estado en el equipo de la UCI, y pues digamos que había demostrado pues que había algo, había como un talento ahí, al año siguiente me invitaron al Tour del Avenir, para competir con el equipo de la UCI, pues claro, pues yo estaba acostumbrado a correr en Colombia, voy a Europa, compito en mi primer Tour del Avenir, con el equipo de la UCI, pues ya uno ya está con los mejores del mundo, yo me acuerdo que con Toni Martín, Bauke Mollema, con Jan Backelans, o sea, eran todos los que ahorita, digamos, están compitiendo y que ya algunos han dejado de competir. Para mí fue un sueño cumplido, porque yo no me fui al Trek ni por el dinero, ni por nada, yo me fui porque yo, de niño, siempre quise estar en ese equipo, pero si me lo preguntás ahora, que digamos, que de qué me arrepiento dentro de mi carrera deportiva, yo me arrepiento de haber firmado con el Trek, si me entiendes, pero sí, cuando llegué en ese momento al Trek, pues yo llegué con mucha ilusión, porque era el equipo donde ha estado Lance Armstrong, donde ha estado Hector Hugo Peña, era como la misma estructura, entonces la verdad que yo llegué con muchísima ilusión a ese equipo. Yo me retiré del ciclismo y ahorita estoy dedicado, pues monto mi bicicleta igual todos los días, porque pues al final es mi pasión, es lo que me ha dado para vivir, tenemos un negocio junto con mi esposa, mi hermana, mi familia, pues es una tienda de bicicletas que se llama Special Life Pantano, y también entreno gente, entreno recreativos, les ayudo a algunos jóvenes de aquí del Valle, y tenemos la Fundación Harley en San Pantano, pues la tenemos desde el 2016, y es que llevamos a los niños a competir las carreras a nivel nacional, este año la hemos tenido muy parada por lo de la pandemia, pero siempre hemos querido como aportarle al ciclismo y al deporte de aquí del Valle. ¡Gracias, compañera! ¡Joder! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.